...golpistas de una pandilla, como así la denomina el autor, al grupo que se empoderó, que hizo de la acción depresiva, del golpe de Estado, el mejor escenario para hacerse de la administración del Estado multinacional de Bolivia. El autor señala que además a partir de este envilecimiento de la acción gubernamental y depresiva, se judicializó las tareas de depresión, como se sumen, como acción concreta a su odio ensañado con todo lo que se había producido durante los 14 años, pero fundamentalmente para aplacar la resistencia del pueblo boliviano al golpe de Estado. Había que escarmentar a los indígenas, a los indios atrevidos, dice el autor, en la apreciación que tiene de la conducta de esta parte del golpismo, que fue la más cruel, la más ensañada contra los derechos humanos y el pueblo boliviano. En ese afán, en ese escenario, la autonombrada presidenta Áñez, entre comillas, presidenta de la supuesta sucesión constitucional armada, con crueldad fatal, muestra una armonía perfecta entre lo que la Iglesia posesionó antes del golpe en la línea de su condición anticononista contra el terrorismo, pero además para asociar este maniqueísmo, esta manipulación de la sedición con la Biblia en la mano, repitiendo escenarios de la invasión colonialista en nuestro país. Después de mucho tiempo, los indígenas estaban en las calles, casi alzados en armas, pero sin ellas, casi insuceptos, pero sin armas, como diría Zabaleta Mercado. Y esta valoración que hace el autor está asociada también a una visión de sentimiento y de perspectiva nacional que tiene para analizar los raigables, las matrices, las venas abiertas de la estructura del golpe. En esa misma visión nos muestra la premisa pragmática, abusiva, de la supuesta presidenta constitucional y su operador, Jérgio Justiriano, que además es un abogado que surge del escenario orgánico de Fernando Camacho, con antecedentes de construcción, pero que en un corto tiempo pretende cumplir el rol de bisagra entre lo más nítido, lo más fuerte, lo más radical de los golpistas, como es el grupo de Fernando Camacho, y la condición del nuevo gobierno del esquema de los murillos de los golpistas, sumen a la acción presidencial estrictamente al ligarse de las condiciones represivas, de las acciones represivas, para negar además algo esencial que le encomiendan a los operadores del golpe, a Murillo, a Londaritz, a Jérgio Justiriano, posesionar la condición de negación de los muertos y enfrentar algo inminente, inevitable para ellos, las elecciones de 2020. Esta es una lectura que transmite el autor en una investigación profunda, que hace un contraste con esta condición. Los golpistas por un lado pretendían negar lo sucedido, negar la sangre, pero inevitablemente estaban cada día más cerca de las elecciones y de la posibilidad de que el voto ciudadano en las elecciones cambie de un giro esta condición histórica de retroceso a la que se consumieron los golpistas. Más adelante hace una descripción de la actuación de Camacho y de la gente que subió en primera instancia a este comando, a este estado mayor golpista. Y define en términos coloquiales que Camacho toma la arquitectura del control financiero como botín del golpe de Estado para aportronarse en impuestos nacionales, en empresas, en el control de la aeronáutica del Estado, llevar adelante a una empresa aérea como Amazonas, que había sido el transporte de los golpistas para su devoto, para su estreno en las acciones de vejación, de movilización de grupos paramilitares, en un escenario vinculado además al narcotráfico. Este es un acápice que el autor nos muestra por una vinculación además casi confesa que tiene el régimen golpista con vínculos, acuerdos y negocios entre comillas que le permitieron a determinado establecimiento del narcotráfico, llevar adelante operaciones, pero además pasar viejas facturas. La penosa condición del señor Gérgez Justiniano, que ha oficiado en otros tiempos como abogado del narcotráfico, como traficante de influencias para torcer la voluntad de la justicia en determinados escenarios, dura muy poco, pero en tiempos récord Lueh logra mostrar la calidad de la gente que le apostó al golpe y que estuvo estrechamente ligados, ligados, estrechamente ligados a las matrices, a las instructivas del imperialismo. El autor describe con mucha claridad, así sea eventual, así sea temporal, el rol de Gérgez Justiniano como operador de Fernando Camacho. Más adelante, como expresión de poder abusivo de los golpistas, el autor nos muestra cuál la condición esencial de Camacho para, no estando en ningún ministerio, no estando en el palacio de gobierno, haya tenido el control de las acciones de un gobierno que lo creó junto con las matrices del imperialismo, a partir de la conspiración que se posesionó en contra de la constitucionalidad y del establecimiento de construcción de este proceso de cambio. Se muestra en el trabajo efectuado por el autor una descripción dramática de lo más perverso de la dictadura. Se expone los vínculos de Murillo, de la DEA con el narcotráfico, en una lamentable condición de doble acero, de doble moral que caracteriza a las acciones del imperialismo y sus agencias. Los gringos siempre supieron de que Murillo estuvo vinculado también al narcotráfico en otro tiempo, a partir de, entre comillas, relaciones comerciales instalando un hotel en el trópico, pero además de la ambición desmedida de un hombre que en su mediocridad nunca renunció a sus apetitos personales y políticos. Esta es una descripción de cómo además la policía y las fuerzas armadas entraron en una concomitancia perversa con fiscales, con gente que operó los procesos de represión más crudos en tiempo de la dictadura. Muestra la angustia destructiva para degenerar lo avanzado en el proceso de cambio en los catorce años sobre una patética fórmula, la de la sucesión armada por el imperialismo desde la OEA e implementada por los operadores de la derecha. Esta es la descripción que hace el autor para ir en adelante, hacer una saliografía, una descripción de la concomitancia y la condición en que quedaron militares y policías que en otro tiempo históricamente enfrentados con condiciones de celo, con condiciones absolutamente contrarias en un institucional, son unidos por el plan golpista para posteriormente aflorar estas diferencias y estas condiciones entre policías y militares. Yo hago un hincapié personal por alguna experiencia que tuve para investigar a las dictadoras y particularmente la dictadura de García Mesa, en el que el rol militar era hegemónico para sumar como colofón, como parte final del proceso golpista a los policías que cuidaban la puerta de los establecimientos de la OEA. En el caso y en este tiempo por la investigación efectuada por el autor, se conjugaron dos escenarios, el del motín policial, el de la acción de los policías y la acción de los militares conjugados en un solo esfuerzo, reunidos y maniatados sobre la base de los manuales y las instructivas del departamento de Estado, de USAID, de la embajada y de los operadores políticos, pero con un elemento esencial que desnude al autor, la colusión de estos dos sectores en la armonía por recibir lo pactado, recibir el soborno, la coima. En el caso de la policía, el autor hace una descripción de la utilidad y la posibilidad débil, armónica casi con el golpe, toda vez que la policía en los últimos años fue objeto de severas críticas, denuncias por un estado de corrupción permanente en sus diferentes establecimientos de mando, armonía ideal para su concurso en el golpe. Esta condición que más adelante convierte y muestra el fracaso de la, entre comillas, democratización militar, también muestra las carencias que tiene la policía frente a un establecimiento más sísido como fue el ejército. El autor hace una descripción de los problemas internos que tenía el ejército, no obstante estar en concomitancia con los golpistas en sus mandos, pero en los mandos intermedios hace una descripción de la descomposición existente o la perspectiva que se les había dado en el tiempo de construcción del proceso de cambio. Una institución digna, una institución con la posibilidad de retomar algunos escenarios democráticos de armonía con la sociedad civil, pero que en definitiva, por la misma apreciación e investigación del autor, caen por su propio peso. Estamos y aún enfrentamos a un ejército, a unas fuerzas armadas de casta, adoctrinadas, vigiladas, impuestas por las doctrinas de la Escuela de las Américas y del imperialismo. El escenario policial no es otro menor que no puede estar sujeto a este periodo de conspiraciones, de relaciones con el narcotráfico, de altos casos de corrupción. La CIA y la Iglesia Católica y el golpe son en una buena parte de la producción que hace el autor. Parte de este escenario en una armonía también en concomitancia con lo impune. El sol de la CIA, el sol de la OEA y el sol de la Iglesia nunca fueron improvisados, nunca fueron parte de un escenario temporal, ni siquiera del 2019. Como lo describe el autor, fue parte de un escenario casi aritméticamente, perfectamente planificado para encajar en esta acción lo más perverso que pueda tener la derecha, el nazismo en Bolivia. Ya en la parte final, que es muy chiquísima, estaríamos mucho tiempo describiendo el trabajo del autor, hace una descripción también del sol nefasto de los medios de comunicación, de la Iglesia y de quienes contribuyeron efectivamente a la consolidación de este proceso cultista. Pero a partir de una lectura con datos específicos, con informaciones concretas que muestran al desnudo el comportamiento de los clérigos de la Iglesia, de la hipocresía de la Iglesia, en contraste con un viejo eslabón digno de la Iglesia como fue el padre Espinal, que dejando de lado este comportamiento, este comportamiento, esta conducta digna de ser imitada, asumen una acción de complot, de conspiración, retomando un rol político que la Iglesia católica, la curia de los religiosos comprometidos por las dictaduras, había perdido hace tiempo. En suma, esta es la condición de la Iglesia, de las Fuerzas Armadas, en un escenario en el que uno de los ejes centrales, a diferencia de otros procesos golpistas como el de García Mesa, fue la matanza de indígenas. Y fue una prueba de fuego, como señala el autor, para las Fuerzas Armadas, para demostrar que las Fuerzas Armadas deberían retomar los viejos cariles del imperialismo, los viejos cariles de las escuelas de las Américas, de las doctrinas de seguridad nacional, en un desplome absoluto de los argumentos dignos que se le dieron a las Fuerzas Armadas durante los 14 años de gobierno constitucional de Evo Morales. El autor, de manera crítica, desnuda también los sedores de confianza que tuvo el gobierno del hermano Evo Morales para pensar que en esta buena relación de armonía con las Fuerzas Armadas, con una condición económica favorecida, con la dignificación e institucionalización de su rol y una diferencia existente incluso en los privilegios de las Fuerzas Armadas y la policía, estos señores que visten uniforme iban a ser leales, no con el proceso, sino con la patria. El autor desnuda crudamente que la acción de los policías, la acción de los militares, en concomitancia con las agencias internacionales y el imperialismo, no sólo fue un golpe contra los bolivianos, contra el Estado de Derecho, contra los derechos humanos, sino contra lo esencial que es el eje motor del sentimiento nacional de soberanía de las mismas Fuerzas Armadas, la patria, la defensa soberana de la patria. Yo, en la parte final, por el tiempo, hago una mención también a cómo el autor ha tenido la capacidad de ligar a este escenario a uno de los promotores esenciales del golpe, que movilizó a las hordas fascistas bajo las matrices de sus operadores conectados con Osair, que fue Carlos Mesa, y que ahora, como otros, está todavía en una condición impune. El trabajo del autor es una contribución a quienes buscamos justicia, a quienes luchamos en defensa de la vida contra la impunidad, a quienes hemos logrado, en los once meses de resistencia al golpismo, mostrar los hechos más crudos, denunciar los hechos más conducentes a demostrar, no esta teoría o dicotomía absurda fue golpe o fraude, no, la dramática acción de golpistas al servicio del imperio con fines absolutamente planificados, la destrucción del proceso de cambio, la condición de su apetito voraz por nuestros recursos naturales, por el litio, pero fundamentalmente para atentar a lo más esencial, lo más puro que ha tenido este proceso de cambio, el concurso del movimiento indígena y popular, esta es nuestra vocación, hubiéramos tenido la posibilidad de hacer, no sé, un seminario, una exposición larga, con el riquísimo material que ha preparado, pero que además ha investigado y ha procesado el autor, pero el tiempo es corto, yo a menudo no soy un buen presentador de libros, mi tarea es de lucha permanente en defensa de los derechos humanos de nuestros hermanos y hoy día quiero cesar esta parte haciendo un saludo, un reconocimiento al autor, a ustedes a nombre del comité impulsor del juicio contra los responsables del golpe de dos mil diecinueve. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, muy buenas noches, un gusto que nos estén acompañando, justamente agradecemos a cada uno de ustedes por haberse dado cita en esta ocasión, al igual que a cada uno de los medios de comunicación por estar acompañándonos justamente en la presentación del libro, este libro Golpe de Estado, que es tan importante para que también todos los bolivianos podamos conocer realmente cómo han ocurrido la historia en la gestión dos mil diecinueve. Seguimos avanzando, justamente seguimos con el programa y a continuación estaremos recordando en esta oportunidad que la presentación del libro Golpe de Estado en Bolivia, además está siendo transmitido por el canal Tejiendo Nuestras Historias, que ha sido enlazado en Argentina y también en México, entre otros, pero además recordar que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las redes sociales. Seguimos avanzando con el programa, a continuación estaremos escuchando los comentarios del libro a cargo de Sergio de la CERDA. Él es periodista, político, asambleísta, investigador, entre otros. Los dejamos y por favor lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, queridísimo Juan Ramón, por este privilegio, este honor, en verdad. Me dijiste que iba a hacer una presentación con solo amigos, pero claro, no calculé que los amigos de Juan Ramón son tantos y que en realidad había un pausa que en realidad había un pausa. Yo un poco con las prisas de la función pública he preparado un textito muy breve que quisiera compartir con ustedes. Se llama Dos Ernestos, una estrella. Refiriéndose al Ernesto eterno que cayó en Liguera, Julio Cortázar, luego musicalizado por Pablo Milanés, declamada, abro comillas. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el lago. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella energía. Cierro comillas. Al otro Ernesto eterno que tenemos en esta mesa, sí tuve la suerte de conocer y varias veces desde 2007, aunque él no debe recordarlo. Siendo yo periodista, le veía desde 2006 en actos masivos en los que su convicción de servidor público me parecía cosa rara en la política nacional de esas épocas. Eso mismo me impresionó cuando en representación del gobierno acudió solitario a entablar una mesa de diálogo con quienes en 2007 enfrentaron y enlutaron a los cochabambinos en ese nero negro. Le vi entrar solo, sonriente y calmado a una sala plagada de lo más rancio del fascismo regional, incluido a ese enajenado pistolero llamado Arturo Murillo. Entendía así que lo cortés no quita lo valiente. También como reportero, un año después fue cuando más cerca le tuve, mientras efectuaba con un colega un reportaje sobre nuevos liderazgos en el trópico, aprovechando un encuentro en Villa Tunari. Como evidencia de que para este Ernesto eterno la política fue siempre cotidiano y futuro, rescato partes salientes de lo que luego escribió mi compañero. Abro comillas. Concluido el acto de clausura, nos acercamos al ministro, haciéndonos paso entre las decenas de jóvenes y no tan jóvenes que, cuan mosquitos, se apiñan alrededor suyo para saludarle y sacarse fotos a su lado. Cuando los flashes finalmente le dan tregua, nos recibe con una sonrisa, un cálido apertón de manos y un saludo tan coloquial que nos desconcierta viniendo del hombre fuerte del gobierno de Evo. ¿Cómo es changos? Al parecer cree que somos dos changos más del encuentro que quieren postales con su imagen, pero al aclararle que somos periodistas y andamos en el Chapar y haciendo un reportaje sobre jóvenes, cambia de semblante y nos pide unos minutos para compartir un pacú asado que ya se está sirviendo antes de atendernos. El almuerzo se extiende más de lo previsto y cuando Quintana finalmente decide retirarse, lo aborda, esta vez un puñado de correligionarios para hacerle pedidos y entregarle documentos de toda la haya. Sin librarse por completo de los dirigentes, es retenido de nuevo por algunos jóvenes que, no contentos con las fotografías, quieren despedirse del ministro. Le espera aún una cadena de besos que en su rostro recibe sereno cuando proceden de risueñas jovencitas gauchas y algo más sorprendido cuando salen de jóvenes, también argentinos, con perro en la cara. Atento a nuestra presencia y en especial a la de nuestras grabadoras, nos propone subir a su vagoneta y hacer la entrevista prometida en el trayecto hacia el aeropuerto de Chimoré, donde le espera el avión. Al regañadiente, sus hombres de seguridad nos ceden los lugares al lado del ministro y arrancamos inmediatamente. Sin darle tiempo para reponerse del frenesí juvenil, disparamos con la primera pregunta sobre la importancia de los jóvenes para el gobierno de Evo. Aunque parece más concentrado limpiarse el sudor del rostro con un curioso pañuelo de ositos de colores, toma un respiro y responde con cierta agitación. Hay que reconocer que la de los jóvenes es todavía una agenda pendiente. Un respiro más y complementa su afirmación. Los jóvenes son todavía actores que no han sido incorporados plenamente al proceso, lo que no quiere decir que no hay políticas para los jóvenes. Pero nos sentimos insatisfechos con la agenda para los jóvenes. A ese rato de sinceridad le sigue una breve reflexión sobre la necesidad de apostar por una política más transversal para las juventudes que sea capaz de ofrecerles educación y oportunidades de empleo, al tiempo de llevarles a revalorizar la multiculturalidad boliviana. Cierro comillas. La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud, decía el comandante Guevara. Apenas a un mes de ese encuentro, este nuestro Ernesto Eterno ya no tendría tiempo para lamentar la agenda, pues su misión era ser pieza clave en la derrota política, social y militar, pero muy especialmente moral, infligida a los oligarcas separatistas que desde el Oriente querían dividir Bolivia. Ni ingentes cantidades de dólares ni la contratación de mercenarios para ese oscuro propósito pudieron entonces con la inteligencia y paciencia de la estratega patriota. Endurecerse sin perder la ternura, decía el Ernesto de Santa Clara. Eso mismo me tuvo varios años después hipnotizado frente a un televisor. Escuchaba al ministro pronunciar el discurso más encendido, impetuoso, brillante y certero que en décadas se oyó y se oirá en el Parlamento. Los vencidos de turno eran los casi intocables medios de comunicación hegemónicos a los que se les enrostraba, sobrados argumentos de por medio, su condición de cártel de la mentira. La mentira es la antesala de la traición, decía el guerrillero argentino-cubano. Pues bien, nacionalizaciones, alfabetización, industrialización, redistribución de la riqueza, inclusión, en suma, una Bolivia que tras casi 200 años es otra, en suma, una Bolivia digna, vino la inevitable y feroz arremetida de los odiadores, de los patrones, de los cipayos, de los antipatrios. De eso nos habla hoy nuestro Ernesto Eterno, más conocido como Juan Ramón Quintana Altaborga, denominado J.R. con cariño por todos quienes le han conocido y trabajado con él, sociólogo alquileño, exmilitar, servidor público dentro y fuera de Bolivia, pero, ante todo, un revolucionario. La contraofensiva imperial, el golpe de Estado en Bolivia, anatomía de la violencia y del saqueo, el libro que presentamos ahora, es en verdad una disección de lo más tenebroso y fétido de los intereses foráneos e internos que se articularon contra el pueblo en octubre y noviembre de 2019. Desde el humillante servilismo vasallo de la señora Karen Longaric, hasta el pillaje añista del patrimonio nacional, pasando por una abyecta cúpula eclesial y unos cuerpos armados que lamentablemente nunca perdieron su matiz fascista, todos quienes en un año nos dejaron un país tan solo en su agonía, como decía el poeta Gonzalo Vázquez Méndez, están perfilados en detalle por el autor de los ensayos. Con un estilo tan demoledor como exquisito, este nuestro Ernesto Eterno nos recuerda, muchas veces en literal, la agudeza de aquellos grandes hombres que se dedicaron a pensar Bolivia. Ahí entonces, los ángulos de esta nueva casta encomendera de la que hablaba René Zabaleta. Ahí la capacidad y la herencia de Sergio Almaraz y su requiem para una república, o la de Andrés Solís Rada y la fortuna del presidente. La historia me juzgará, solía afirmar el principal camarada del Ernesto Eterno del que hablábamos al inicio. A este otro Ernesto, a sí mismo nuestro, la historia ya le viene dando su veredicto. Por eso, hallamos hoy su voz libre como el agua y su brillante estrella que seguirá siendo faro de nuestros pasos. Gracias por escuchar. Gracias, Sergio. Un gusto y un placer, como siempre, poder escuchar. Seguimos avanzando en esta importante noche. Una vez más lo recalco, es una noche sin duda importante para todos los bolivianos. Estamos conociendo un poco más justamente cómo han ocurrido los hechos en la gestión 2019, en el mes de octubre, en el mes de novia, que es esta historia que va a quedar marcada para todos los bolivianos. Seguimos avanzando, vamos conociendo también justamente el programa que ha estado programado para esta noche para grabar de instancia. Ahora tendremos el gusto, el honor, el placer, justamente lo que todos estábamos esperando, de poder escuchar a nuestro hermano ex ministro de la presidencia, exiliado político, además autor del libro Golpe de Estado. Y a continuación también lo recibimos con un fuerte aplauso a Ernesto Eterno, quienes lo estábamos esperando justamente en esta ocasión. Muy buenas noches, queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas, compatriotas. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para asistir a la presentación de este libro, que más parece una premier de película. Tanta gente linda, amiga, compañera, que asiste hoy y que nos honra con su presencia. De verdad estoy muy emocionado, muy agradecido por su participación en esta presentación. También agradecer a Aldo por los comentarios al libro y a Sergio de la Cerda, que también es un compañero militante desde el periodismo y también, obviamente, desde la escritura. que probablemente ya nos va a presentar algún libro muy pronto, por lo que entiendo. Muchas gracias por sus comentarios inmerecidos a este trabajo. Quiero agradecer también, en primer lugar, este texto es un producto del encierro. Es un producto del asilo al que me tuve que someter durante casi un año, durante un año, prácticamente como consecuencia de la feroz persecución implacable del régimen que quería mi cabeza. Afortunadamente, no fue muy fácil entregar mi cabeza, porque no sabía qué hacer con ella, seguramente. Quiero agradecer a la embajada de México y en particular a la embajadora María Teresa Mercado y al embajador Mundo Fon López. Que no solamente nos acercieron en la embajada a más de 20, 35 compañeros, y luego quedamos siete, los siete del patíbulo, sino que su comportamiento humano, su capacidad profesional, la representación diplomática del México, de Pancho Villa, del rebelde Pancho Villa, del México profundo, de los pueblos indígenas, hizo que el asilo se convirtiera en un espacio de convivencia fraterna durante el año. Agradecer también al personal de servicio, a la compañera Connie, Pedro, por ayudarnos a superar los malos momentos. Le debemos, tenemos una deuda impagable por proteger nuestra vida al pueblo mexicano. Quiero agradecer también en esta oportunidad a Eva Pasa, no sé si está de vista acá, por el diseño del libro. Este libro ya estaba concluido prácticamente en noviembre del año pasado, y por una negligencia mía, nos decían, lo estamos presentando. Así que, mil disculpas a los compañeros que estaban esperando que saliera a luz este texto. Eva Pasa es una excelente diseñadora gráfica que ha hecho posible este texto. A otros compañeros también que han hecho posible que los artículos del cual forma parte el libro pudieran circular en las páginas digitales, en los periódicos digitales, en las páginas web. Y por supuesto está Max en Iba, que era nuestro gran, podríamos decir, nuestro gran mensajero. Natalia Rodríguez, que no está acá. Están otros compañeros también que estaban en la Argentina, que hacían posible que estos textos se difundieran preservando el anonimato y que se difundieran con el seudorio. Por supuesto, agradecer también a Pablo por permitirnos estar en este espacio cultural tan lindo, que nos permitió que el libro de todos. Este texto está obviamente inspirado, ha sido estimulado por la indignación. por el dolor, pero también por un profundo amor por el país, por la gente, por las organizaciones sociales, por el compromiso con el proceso de cambio, por la fidelidad al compañero Evo, al compañero Álvaro, a los dirigentes nacionales de los dirigentes nacionales de las organizaciones sociales. Está inspirado en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Pero también está fuertemente inspirado en mi familia, en mi mujer, en mis hijos, en mi madre, en mis hermanos y, obviamente, en los compañeros de lucha y de resistencia. El libro está dedicado a las víctimas, a las víctimas de las masacres de Selicata, de Sacaba, de Guayán y de otros lugares más. Está pensado en ellos, está pensado para ellos, para recordarlos siempre, para tenerlos en la memoria y en el corazón. Y por eso son un gran impulso que ha permitido trabajar esta obra. Está dedicado a las víctimas de la tortura, de las acciones crueles, inhumanas, demenciales, de un régimen que llegó para tratar de hacer retroceder a todo un pueblo. Esta es una obra que más bien es la suma de crónicas, diarias, semanales, quincenales. Son crónicas, en realidad son casi como una especie de reflejo, del espejo de los hechos que acontecían en el país a partir del 10 de noviembre del año 2019. Y entonces es una crónica de hechos, de personajes que están sumergidos en la voracidad del robo y en la locura del odio enfermizo que retrata a una derecha cavernícola, moral, política e históricamente derrotada. Los derrotados de la derecha apelan a la violencia, apelan a la negación, apelan a la destrucción del otro porque se les ha agotado las ideas para ir al campo de batalla, del debate y de la discusión. Y se han replegado en esta acumulación de odio y de furia desde la cual atacan a quienes creen que nunca deberían llegar al poder. Consecuentemente este es un texto pensado para las futuras generaciones, para los jóvenes. Este es un texto que quiere ser pedagógico, está escrito con mucha prudeza, está escrito al calor de los acontecimientos, está escrito sin metáforas, está escrito de manera muy clara, muy directa. Este es un texto que en realidad el título principal es, el título principal de este texto es la contraofensiva imperial. ¿Por qué la contraofensiva imperial? Porque está pensado desde este modo. Porque pocas veces solemos reflexionar, pensar, recordar la historia de América Latina y el Caribe y por lo tanto he querido darle un lugar a la reflexión geopolítica para entender el golpe. Afortunadamente cada semana, cada 15 días se están presentando libros, se están escribiendo libros. Hay libros de testimonios, hay libros que se están escribiendo sobre el golpe, sobre la participación de los actores, de las instituciones, etc. Y nos parece que eso está muy bien. Esto enriquece el debate. Esto ayuda a entender que la historia no marca por un solo camino, sino que la historia tiene recorridos complejos. Por eso celebramos también que otros compañeros vayan escribiendo y se sumen más textos para tratar de configurar una interpretación relativamente objetiva de lo que ha ocurrido en Bolivia el año 2019 y el año 2020. Por lo tanto, este es un texto escrito desde esta perspectiva del análisis geopolítico. No entra en los detalles, en los pormenores de lo que ha sido el golpe, de la dinámica del golpe. No entra en los pormenores o en los detalles de lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa, de la sucesión inconstitucional. No, este es un texto que más bien tiene una mirada más concentrada en acontecimientos que tienen relación precisamente con el contexto internacional. Hay un hilo que une el contexto nacional con el contexto internacional. Este es un libro que parte de una premisa y que parece un dogma, pero no es un dogma. Es una constancia, es un elemento permanente que hace a la historia de Bolivia. Y el punto de partida de este texto es que el golpe del 2019, inequívocamente, es un golpe imperial. Es un golpe que proviene de las entrañas de este monstruo salvaje que hoy día, ¿no es cierto?, hace la guerra contra los pueblos, hoy día arrasa civilizaciones, mata gente con la mayor impunidad. Hoy día este imperio es un imperio que no tiene comparación con otros imperios en el pasado. Se le ha agotado, se le ha agotado el estúpulo, que es que es un imperio que no tiene límites morales, políticos, éticos, ideológicos. Es uno de los imperios más ruines que le ha tocado vivir a la humanidad en el siglo XX. Es uno de los peores imperios que le ha tocado vivir a la humanidad. Y entonces, la premisa, el punto de partida de este texto es ese, el de reconocer que no hay golpe de Estado en América Latina, no hay una guerra contra un pueblo en el Asia, en el Medio Oriente, en el África, en el que no esté involucrado el Imperio Norteamericano. La historia del siglo XX es la historia de la mayor violencia de la humanidad de los últimos 20 siglos. No lo digo yo, esto está confirmado, está sujeto a investigaciones objetivas, y por lo tanto, este imperio, es el imperio que nos ha asestado el golpe de 2019. Los golpes de Estado, no hay ningún golpe de Estado, esta es la segunda constatación, no hay ningún golpe de Estado en Bolivia en el que no haya intervenido el gobierno norteamericano. No hay ninguno. Si alguien me puede decir que inclusive algo, el golpe de García Mesa, que se decía que era un golpe en el que no participó el gobierno de los Estados Unidos, es absolutamente falso porque está confirmado con el libro de un ex agente de la CIA, creo que es Levinsky, no sé, que se llama La Guerra Falsa, está ratificado que los Estados Unidos inclusive participaron en este golpe que dio lugar a una dictadura sanguinaria, pero que además dio lugar a un narcogobierno. Pero no hay que extrañarse, queridos compañeros y queridas compañeras, acerca de la intervención golpista de los Estados Unidos en el régimen de García Mesa. Comparado con la invasión de Estados Unidos a Afganistán, considerando el tiempo, comparando eso, ¿no es cierto?, es persistente, fíjense, fíjense, la persistencia del imperio norteamericano en la intervención de los países, su persistencia a destruir un país y a tratar de venderle al mundo la gran mentira de la exportación de la democracia. ¿Sí? En Afganistán, los Estados Unidos, cuando invadieron Afganistán, cuando Estados Unidos invadió Afganistán, la producción de opio, la producción de opio, en términos generales, alcanzaba un costo de más o menos 3 mil, perdón, 380, 400 millones de dólares. Hoy día, la producción de opio de Afganistán es 10 veces mayor como a partir de la fecha en que Estados Unidos invadió Afganistán. ¿Sí? ¿De qué sirvió la guerra con el pretexto del terrorismo para invadir Afganistán? ¿Cuándo le costó al pueblo norteamericano la invasión y los 20 años de la guerra más larga de toda su historia? ¿Cuáles fueron los resultados de esa guerra? ¿Más narcotráfico? ¿Grandes negociados de las empresas corporativas norteamericanas? ¿Miles y miles de afganos asesinados, torturados, muertos? Hoy día los talibanes están ocupando la octava ciudad más importante en Afganistán. La guerra no sirvió para nada prácticamente. Destruyeron todo un país y se replegaron vencidos, derrotados por los talibanes. Una de las sociedades más pobres del mundo más marginadas del mundo fueron derrotados en Afganistán. Y seguramente en los próximos meses saldrán derrotados de Irak y después saldrán derrotados de Yemen y después saldrán derrotados de los otros países en los que han intervenido. Ese es el imperio que nos ha dado el golpe de Estado el año 2019. este es un texto que está pensado en esta precisamente en esta perspectiva. ¿Por qué golpear? ¿Por qué destruir el proceso de cambio en Bolivia a través de un golpe? ¿Por qué tratar de eliminar al primer presidente indígena? ¿Por qué hacer retroceder a un país que está avanzando, a un país que está progresando después de décadas? ¿Por qué impedir que una sociedad pueda satisfacer sus aspiraciones básicas, elementales, como son los servicios básicos, tener ingresos modestos, acceder a los servicios de educación o de salud, soñar con un proyecto de industrialización? ¿Por qué destruir a un pueblo que solamente aspira a tener progreso, desarrollo, prosperidad y modesta, sin molestar a ningún otro pueblo, sin desarrollar ninguna ambición o ninguna codicia contra nadie? ¿Por qué haber llevado adelante ese golpe de Estado? Hay una explicación, queridos compañeros, y es que la explicación de los golpes de Estado en América Latina son respuestas de la crisis imperial, de la crisis capitalista para tratar de disciplinar, para tratar de alinear, para tratar de subordinar a estos países progresistas que tienen liderazgos nacionalistas, indígenas, populares, para colocarlos en la órbita del capitalismo global, evitar que estos países se escapen de esta órbita e impedir que estos países puedan acceder, puedan ejecutar de manera autónoma sus políticas nacionales, la decisión de sus votantes, que puedan consagrar el horizonte de construcción de sus estados nacionales. La respuesta a los golpes de Estado desde los Estados Unidos tiene que ver en línea con la reflexión de Atilio Borón, tiene que ver con el declive de la hegemonía norteamericana. En realidad son golpes de disciplinamiento, de alineamiento, de sometimiento, así como los golpes en la segunda mitad del siglo XX, los golpes de Estado en la mitad del siglo XX, se ejecutaron para evitar el nacionalismo, para impedir que los países de América Latina se alineen a la órbita de la Unión Soviética, para frenar cualquier pretensión de no alineamiento a la égida, a la hegemonía norteamericana, en el siglo XXI, los golpes de Estado tienen mucho más que ver no solamente con la preservación de este dominio, sino que tienen que ver fundamentalmente con la obtención, con el control, con el dominio sobre los recursos naturales. por lo tanto, son golpes destinados al dominio de enclaves estratégicos que poseen recursos naturales potenciales para preservar el sistema, el sistema capitalista global. es impensable, hoy día son impensables los golpes de Estado que podrían producirse de manera autónoma, independiente en algún país de América Latina, eso es impensable, no existen, primero. Segundo, no existen golpes de Estado contra gobiernos de derecha, no hay ningún golpe de Estado contra gobiernos de derecha, contra gobiernos de derecha, todos los golpes de Estado, son golpes de Estado contra gobiernos progresistas, precisamente, contra gobiernos que se rebelan contra el dominio norteamericano hegemónico, por eso son golpes, insisto, geopolíticos, Chomsky decía que eran golpes de Estado preventivos, estos golpes de Estado que han sucedido desde principios del siglo XXI pertenecen a otra familia de golpes de Estado, hay un debate insulso, necio, ocioso, en torno a que si fue o no fue golpe de Estado, porque quieren comparar, es decir, los golpes de Estado de la segunda mitad del siglo XX con los golpes de Estado del siglo XXI, esto es casi como una torpeza metodológica, porque en parte se parecen, pero los objetivos siguen siendo los mismos, pero los métodos son completamente distintos, entonces, por eso decía que es casi como ocioso discutir si fue golpe o no golpe, lo que ocurrió en Bolivia en el 2019 es en realidad un golpe de la familia del siglo XXI, son los golpes que forman parte, diríamos, de una nueva dimensión de inestabilidad, de quiebre democrático, de desplome de instituciones democráticas, ¿sí? Ahora bien, no son golpes que están presididos por la centralidad militar, claro, porque hoy día si los militares dieran un golpe no desistirían mucho tiempo ante la presión popular, ¿no es cierto?, ante la fuerza de los movimientos sociales y probablemente las fuerzas armadas terminen, ¿no es cierto?, destruidas por la fuerza popular y tampoco hay que considerar que los militares son tan idiotas hoy día como para hacer un golpe de estado cuando están emergiendo con tanta fuerza y con tanta vitalidad los pueblos indígenas, los movimientos sociales. Por lo tanto, ha habido una mutación, ha habido una modificación en el diseño de los nuevos golpes de estado. Los nuevos golpes de estado hoy día tienen la característica fundamentalmente de ser ejecutados bajo el imperio de nuevas tecnologías, fundamentalmente tecnologías comunicacionales, plataformas comunicacionales, el papel de los medios de comunicación que legitiman las rupturas democráticas en nombre de supuestas restauraciones institucionales, etc., etc., tienen el impulso de las redes sociales, están en realidad ejecutadas por agencias de inteligencia muy poderosas, muy sofisticadas, invisibles ante la mirada común de los ciudadanos. Son nuevos golpes de estado que tienen variaciones. Primero, están su característica, la característica es que golpean procesos democráticos, progresistas que están dirigidos a emancipar a las sociedades, a los pueblos. Segundo, son golpes de estado que se ejecutan a partir de una suerte de un complejo de actores y de factores que terminan derrumbando un gobierno. La tecnología, por supuesto, de punta, la tecnología comunicacional, operaciones psicológicas, tenemos la expresión, la emergencia de los aliados tradicionales, etcétera, etcétera. Es decir, estas son nuevas formas de atentar contra los gobiernos. ¿Qué otras características tienen estos nuevos golpes de estado? Estos golpes de estado, fíjense, ya no se producen, si bien no se producen por el centralismo militar, por la participación gravitante de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas han sido desplazadas del centro de gravedad golpista por la policía. En los últimos 20 años, los policías están siendo entrenados bajo la doctrina de la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo para colocar en el centro de su formación doctrinaria, ¿no es cierto?, a la sociedad. y entonces, hoy día, por eso es cada vez más común la participación de la policía en los golpes de estado, les recuerdo la participación del golpe de estado contra Rafael Correa en 2010 en Ecuador, les recuerdo la participación de la policía federal en el Brasil para acumular pruebas falsas para el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, la participación de la policía, ¿no es cierto?, ahora, obviamente, en Bolivia, o la participación de la policía en otros países de América Latina. Hay un proceso de policialización de la política, ¿no es cierto?, pero se mantiene todavía la presencia gravitante de las Fuerzas Armadas. Por eso es interesante ver la declaración de las Fuerzas Armadas en Bolivia para exigirle al presidente Evo Morales a que renuncie antecedido por los motifs policiales. Ese es un dato muy interesante, ¿sí? Entonces, estos nuevos golpes de estado se inscriben en un contexto hoy día de disputa territorial y hegemónica en América Latina. En realidad, el golpe del 2019 forma parte de los golpes que han ido sucediendo desde el año 2000, desde el año 2002 en Venezuela contra Chávez, el golpe en Haití contra el presidente, bueno, no me acuerdo muy bien el nombre del presidente haitiano, el golpe contra Zelaya en Honduras, contra Correa en el Ecuador, contra Lugo en Paraguay, contra Rousseff en el Brasil. El golpe del 2019 forma parte de esa familia, de los nuevos golpes de estado. ¿Cuál es el objetivo de estos golpes? ¿Por qué se hacen estos golpes? Primero, porque, porque, por esto que Atilio Borón llama, porque estamos en un contexto de transición estratégica, de transición geopolítica, en el que se ve el declive del poder de los Estados Unidos. Mientras Estados Unidos empieza a declinar, hay otras potencias emergentes. Una reacción, la reacción del Imperio Norteamericano es evitar perder territorios, espacios de dominio tradicional, hegemónicos, y, consecuentemente, la respuesta para impedir el desplazamiento de la hegemonía norteamericana es apelar a un proceso de militarización de la política. ¿Qué significa la militarización de la política en América Latina? La militarización de la política en América Latina no es nada más ni nada menos que una respuesta del capitalismo global a su profunda crisis, ¿no es cierto?, planetaria. Hay cuatro, William Robinson, un escritor norteamericano, plantea que hay cuatro respuestas a la crisis global actualmente. La primera, la primera, la primera respuesta a la crisis global, cómo reacciona el capitalismo ante su crisis, cómo reacciona el sistema capitalista ante su declive, la primera respuesta es el asalto y el saqueo de los recursos públicos. y esto implica decisiones vinculadas al financiamiento de los bancos en bancarrota, implica el financiamiento a corporaciones privadas, recuerdan ustedes la creación del hospital de empresas, etcétera, etcétera, durante los neoliberales, esta es una respuesta a esa crisis. la segunda respuesta es expandiendo el crédito o prolongando las, los, reprogramando las deudas, ¿no es cierto?, acumulando intereses para sostener el consumo. Una tercera respuesta del sistema capitalista a su crisis es desarrollar mecanismos especulativos, convertir el mundo en un gran casino. Y la cuarta respuesta a esta crisis de la economía global es la acumulación militarizada, lo que María José Rodríguez llama el capitalismo de guerra. La respuesta a la crisis, por lo tanto, de hegemonía, la respuesta al declive norteamericano en otros lugares que no se han en América Latina es la guerra. la guerra contra Afganistán, contra Libia, Siria, Irak, etcétera, etcétera. A gran escala que mueve el complejo militar industrial, que mueve el sistema complejo de empresas, de corporaciones transnacionales que modifican las características de la guerra, que privatizan la guerra, que permiten la incorporación de mercenarios, que permiten que las que se transnacionales transformen las fuerzas armadas. Hoy día, de cada tres soldados en las fuerzas armadas, dos son mercenarios, que permiten que las tecnologías de punta sustituyan a los factores tradicionales y clásicos, diríamos, de las fuerzas armadas. Esta respuesta militarizada, que se traduce en guerras, en el norte de África, en el Medio Oriente, en el Oriente Próximo, en el Asia, esta respuesta en América Latina se traduce no en guerras, porque América Latina no está dispuesta a ir a las guerras, a ser sometida por guerras, sino se traduce en golpes de Estado. Los golpes de Estado, por lo tanto, forman parte de esta respuesta a la crisis global, a la crisis capitalista. Y la respuesta global, insisto, es la militarización de la política. ¿Sí? Y parte de la militarización de la política son los famosos golpes de Estado, que lo que producen son restauraciones conservadoras. Ustedes han visto, después de cada golpe, el gobierno que releva al gobierno golpeado, ¿no es cierto?, por definición instala un proceso de restauración del viejo modelo neoliberal. ¿No es cierto? Entonces, hay un proceso, hay un intento de restaurar las economías de libre mercado, hay un intento de restaurar la capitulación de las soberanías territoriales, un intento de restaurar ¿no es cierto?, las políticas del consenso de Washington, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, pero más allá de estas políticas más globales, lo que está ocurriendo en América Latina es que cada vez la fuerza pública, militares y policías, van desplazando a los actores políticos. Y el caso más patético, Colombia. Colombia es un país en el que las decisiones políticas no se las toma en la presidencia colombiana, sino se las toma en el comando sur de los Estados Unidos. Colombia se ha convertido prácticamente, podríamos decir, en una especie de plataforma militarizada de los Estados Unidos. Estados Unidos tenía una gran estructura militar en el canal de Panamá. A partir de la recuperación del canal de Panamá, los norteamericanos tuvieron que salir del canal de Panamá, devolviendo las bases militares, se fueron a Miami y la reconfiguración militar obligó a los norteamericanos a encontrar otro territorio donde instalar sus bases militares. para el control territorial aéreo, el control satelital, etcétera, etcétera, el control de la Amazonía, del área andina. ¿Y dónde encontraron el mejor lugar? Lo encontraron en Colombia. Colombia, por lo tanto, es prácticamente un apéndice de toda esta estructura de militarización, fíjense, de América del sur. Y entonces, lo que nosotros estamos viendo es esto, es la gravitación cada vez mayor de entidades militares norteamericanas en América Latina. Dicho de otra manera, para ir cerrando, para ir tratando de explicar estos golpes. fíjense, la guerra contra el terrorismo ha provocado un fenómeno de consecuencias extraordinarias en América Latina, de la cual nosotros no estamos enterados. No la percibimos. La doctrina de la guerra preventiva ha permitido, fíjense, transferir responsabilidades políticas que antes tenía el Departamento de Estado al Departamento de Defensa y por lo tanto al Pentágono. En América Latina ha dejado de gobernar el Departamento de Estado, es decir, la política exterior norteamericana ha dejado de descansar en las decisiones políticas del Departamento de Estado. Hoy día, las políticas de los Estados Unidos reposan en las decisiones que se toman en el Departamento de Defensa y en el Pentágono y cuál es la herramienta estratégica para el control de América Latina en la herramienta militar para América Latina es el Comando Sur. El Comando Sur ha apropiado, se ha apropiado, fíjense, de las decisiones políticas del Departamento de Estado y por eso a eso le llamo la militarización de la política y el Comando Sur ha absorbido, fíjense cómo se ha potenciado el Comando Sur desde Miami, desde la Florida, ha absorbido las funciones a instituciones gigantescas como USAID, la CIA, el FBI y otras instituciones a través de las cuales se hace política en América Latina. este es el proceso de militarización de América Latina. A nosotros nos hacen creer ¿no es cierto? que USAID es una agencia de cooperación al desarrollo de los pueblos del mundo. En realidad, USAID es parte de la maquinaria militar del Comando Sur, es parte de la maquinaria militar del Pentágono. Entonces, este proceso de mutación, de transformación del poder político en un poder militar en América Latina tiene que ver precisamente con esta disputa territorial, esta disputa regional frente a la incursión de potencias extraterritoriales como la China, la India, Irán, Corea del Norte, o no sé, u otras potencias. Esta respuesta, fíjense, esta respuesta a la militarización del dominio norteamericano en América Latina tiene como consecuencia este efecto dominó de golpes de Estado porque a Estados Unidos les resulta intolerable que existan países que tengan que aliarse a la China o a Rusia porque esos países ya han sido declarados enemigos en la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos desde el año 2008 en adelante. ¿Sí? Entonces, nuestra alianza, nuestra vinculación, nuestra relación con China o con Rusia nos convierte automáticamente en aliados de los enemigos estratégicos de los Estados Unidos. Este es un problema muy complicado en América Latina. ¿A quiénes se ha golpeado en América Latina? Justamente a los aliados de estas potencias extrahegemónicas. ¿Dónde está invirtiendo más China? Está invirtiendo obviamente en Venezuela, estaba invirtiendo en el Ecuador, está invirtiendo en Cuba, está invirtiendo en Nicaragua y estaba invirtiendo en Venezuela. Fíjense qué casualidad que los países donde China está haciendo inversiones en proyectos estratégicos han tenido que ser víctimas de los golpes de Estado. Entonces, este es el otro elemento que creo importante para explicar los golpes de Estado. Pero también creo que hay otro par de elementos con los que voy a cerrar esta exposición sobre los golpes de Estado. la intervención de los Estados Unidos, la intervención tanto política como militar, necesita ser legitimada en América Latina. ¿Cuál es la legitimación para esa intervención? La legitimación para la intervención en América Latina y en otras partes del mundo son sus guerras, las guerras imperiales. Y una de las guerras es la lucha contra el narcotráfico y la otra es la lucha contra el terrorismo. Esta configuración, diríamos, de la, este manejo legitimador de la injerencia norteamericana, ¿no?, está sostenida fundamentalmente en la necesidad, fíjense bien, en la necesidad de evitar que las otras potencias extraterritoriales puedan ocupar un campo casi exclusivo de los Estados Unidos. ¿Y cuál es? La venta de armas. Es decir, la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo ha permitido que América Latina adquiera armas de los arsenales de las ofertas del complejo militar e industrial de los Estados Unidos y entonces el interés de preservar el mercado de armas ha hecho que los Estados Unidos tengan que generar una inflación guerrerista en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico y de la lucha contra el terrorismo. Consecuentemente, frente a eso, las estrategias de seguridad nacional de los Estados Unidos para América Latina han privilegiado hipótesis que están vinculadas a los narcoestados, a los estados fallidos, a los estados quebrados, ¿no es cierto?, o a los gobiernos que tienen, que son radicales populistas, al populismo radical. Esta argumentación ha servido para que los Estados Unidos puedan desarrollar capacidades de mayor asistencia militar, para crear más bases militares en América Latina, para invertir más recursos en el apoyo a militares y policías, para llevar adelante mayor cantidad de entrenamiento de militares y policías, etcétera, etcétera. Fíjense cómo el campo político se va minando por la militarización, por este efecto de la militarización desde los Estados Unidos. Finalmente, yo quería subrayar el tema de la militarización, en América Latina. Voy a apelar a mis apuntes para ser un poco más breve. Bien. Otra de las razones por las cuales se producen los golpes de Estado en América Latina es la política de la contención, la contención política, podríamos decir. Y es que en los últimos años, la emergencia de los movimientos sociales está permitiendo la reconfiguración de los Estados. El caso de Bolivia o el caso del Ecuador son, obviamente, son casos que debieran ayudarnos a entender esta predisposición militarista y golpista de los Estados Unidos. Nosotros hemos cambiado, hemos transformado del Estado republicano a un Estado plurinacional. Una de las características del Estado plurinacional está sustentada en que es un Estado pacifista, pero además la característica es que somos un Estado antiimperial, somos un Estado anticolonial, somos un Estado anticapitalista. Por lo tanto, la constitución del nuevo Estado sale de la órbita del dominio tradicional de los Estados Unidos. Consecuentemente, fíjense, hay un quiebre en el proyecto hegemónico de dominación imperial en América Latina que se llama Bolivia. Lo que ha ocurrido en Bolivia ha ocurrido en Ecuador y también Ecuador es un Estado plurinacional con la característica particular de que el Ecuador al convertirse en Estado plurinacional también ha apelado fuertemente al concepto de soberanía y al convertirse en un Estado soberanista ha desalojado a los militares de los Estados Unidos que habían ocupado la base militar de Manta. Fíjense que Ecuador se convierte también en una grieta en el complejo de dominio imperial. A continuación lo que hoy día estamos viviendo es un proyecto de una nueva constitución y una reconfiguración del Estado chileno que era hasta hace poco tiempo prácticamente un apéndice ideológico político económico de los Estados Unidos y seguramente ojalá ocurra en los próximos meses el proyecto de asamblea constituyente en el Perú. Esta es otra de las razones de fondo de los golpes de Estado en América Latina. La política de contención es decir la política que impida que impide que los países se conviertan en grietas en el proyecto de dominación hegemónica de los Estados Unidos. Pero eso no es todo. El problema es que esta grieta que se está produciendo en el proyecto de dominación territorial económica política de los Estados Unidos es que se producen por uno de los costados diríamos ¿no es cierto? Más importantes que tiene que ver con el protagonismo de los pueblos indígenas. La recuperación de la filosofía de los pueblos indígenas, el restablecimiento de la filosofía del vivir bien, esta política ¿no es cierto? de la convivencia pacífica es lo que altera, lo que exaspera, lo que exalta prácticamente la reacción de los Estados Unidos frente a América Latina. ¿Por qué? Porque la política indígena de los pueblos indígenas es por definición una política armónica con el medio ambiente, es una política que restituye la relación entre el ser humano y la madre tierra y por lo tanto es la antítesis de la filosofía del capitalismo depredador, de la filosofía del capitalismo devastador, de la acumulación depredadora. Este es un tema de fondo, queridos compañeros, porque lo que está ocurriendo en América Latina es justamente el predominio político, ideológico, filosófico de los pueblos indígenas, que, insisto, son la antítesis al proyecto capitalista global, y si en América Latina tiene éxito la construcción del Estado Plurinacional en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en el Perú, lo que vamos a tener a continuación es el proyecto de construcción del Estado Plurinacional de América Latina, y ese proyecto el proyecto de construcción del Estado Plurinacional de América Latina, en definitiva, es la derrota catastrófica del dominio norteamericano en nuestros territorios. Este es el mayor temor, este es el miedo visceral del imperio norteamericano, que los pueblos indígenas encarnen su filosofía y recuperen su tradición, recuperen sus costumbres, recuperen su idioma, restablezcan la convivencia armónica entre los seres humanos, la armonía con la madre tierra, eviten que la supremacía civilizatoria sea el dinero, el capital, la acumulación y el consumo. De lo que se trata, por lo tanto, queridos compañeros, es de este tema, y por lo tanto, esta política de contención es una política de eliminación de esta posibilidad de la irradiación del protagonismo de los pueblos indígenas. Esa es la razón por la cual Estados Unidos intenta matar a Evo Morales en los últimos 20 años, porque Evo Morales encarna el liderazgo indígena en América Latina, y no es otra cosa, no hay otra razón. Y por eso mismo, el golpe de Estado, fíjense, por esa misma razón, el golpe de Estado del 2019, es un golpe de Estado dirigido a descabezar el liderazgo indígena de Evo Morales como una política de escarmiento contra Bolivia, contra Ecuador, contra la posibilidad del proyecto de la nueva constitución en el Perú, en el Brasil, o en Colombia. Estados Unidos necesita aplicar una política de escarmiento para que no siga prosperando el proyecto de ocupación política de los pueblos indígenas en América Latina, porque ese es el talón de Aquiles del Imperio Norteamericano. Fíjense, la dimensión estratégica, la centralidad esencial del movimiento indígena, de los movimientos populares, y nosotros, fíjense, no tenemos que apelar a las armas, no tenemos que comprar misiles, no tenemos que armarnos con armas rusas o chinas. Nuestra arma fundamental, queridos compañeros, para evitar los próximos golpes de Estado, para evitar el dominio, la injerencia, la intervención imperial, es fortalecer a los movimientos sociales, dar mayor espacio a los pueblos indígenas. No, no por casualidad, el compañero Evo decía que los pueblos indígenas son la reserva moral de la humanidad, pero no solamente son la reserva moral de la humanidad, son la reserva política de nuestro continente, de nuestro avia y ala, y consecuentemente se han convertido, los pueblos indígenas se han convertido en una piedra en el zapato del imperio. ¿Por qué creen, compañeros, que en los últimos 20 años el financiamiento de USAID ha incrementado astronómicamente sus recursos para trabajar con las ONGs en los pueblos indígenas, para trabajar con las ONGs en territorios indígenas, ¿para qué? Para desvertebrar el movimiento indígena, para descabezar el movimiento indígena que tiene que tiene arraigo con la soberanía nacional, para imponer un modelo civilizatorio posmoderno a los movimientos y a los pueblos indígenas, para desmovilizar la fuerza, la potencia que hoy día tiene el movimiento indígena para ser poder, y al ser poder, el movimiento indígena es ser soberano, al ser soberano tiene la posibilidad de escribir su propia historia, tiene la posibilidad de diseñar su futuro, tiene la posibilidad de hacerse cargo de su, de su, de, de, de sus grandes proyectos, de sus grandes sueños, de su propio deseo, de su propia aspiración de emancipación, estos son los problemas que hacen a los nuevos golpes de Estado, y fíjense, en esta, en esta dinámica, en esta complejidad de los golpes de Estado, ¿sí?, el asunto es que en esta, en este proceso de militarización, los partidos de la derecha, los dirigentes de la derecha, terminan siendo unos peones y unos tongos del imperialismo, ¿no es cierto?, para la perpetuidad del proyecto capitalista, que está basado en el saqueo, en la extracción de los recursos naturales. Aquí en Bolivia, en Ecuador, en el Perú, los partidos de la derecha han dejado de ser partidos nacionales, y se han convertido en los peones en el tablero estratégico del imperio norteamericano, son simplemente piezas serviles de la voracidad capitalista, y aquí se creen dirigentes de partidos políticos, y en realidad son apenas fantasmas frente a los intereses capitalistas, frente a los imperativos de la acumulación y de la tasa de ganancia. Consecuentemente, queridos compañeros, lo que nosotros tenemos que trabajar es esta mirada, esta perspectiva de pensar los golpes, los nuevos golpes de Estado, pero también la posibilidad de defender los procesos políticos que estamos sosteniendo en aras de la emancipación y de la integración de nuestros pueblos. Fíjense, por lo tanto, cuán importante es esta lectura geopolítica respecto a la respecto a los golpes de Estado. Simplemente para terminar, la Iglesia Católica, algunos compañeros hoy día pretenden, proponen una reconciliación nacional. Había un golpe de Estado, el golpe de Estado ha abierto las puertas a la polarización en Bolivia, a la intolerancia, al racismo, al odio, etcétera, etcétera. La pregunta, con todo respeto, a quienes comparten la idea de la reconciliación, la pregunta es, ¿vamos a reconciliarnos con un proyecto que está sostenido en la lógica capitalista global, con aquellos que son peores de una estructura de dominación y de agresión al medio ambiente? ¿Vamos a reconciliarnos con aquellos que son peores del capital financiero internacional, con aquellos que encarnan estos proyectos de violencia, de intolerancia, de odio y de racismo? vamos, por supuesto que sí debiéramos reconciliarnos en la medida en que estos proyectos nacionales abdiquen de su alineamiento sumiso al capital financiero internacional. Y como no lo van a hacer, queridos compañeros, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer nuestra fuerza política, irradiarla, capacitarnos políticamente emprender una enmienda sobre nuestros errores, porque no somos un proyecto político perfecto, somos un proyecto político imperfecto, que requiere ser fortalecido, que requiere reflexionarse sobre su futuro, que requiere incorporar, pero que también requiere, compañeros, avanzar en lo urbano para conquistar a través de la batalla de ideas a sectores urbanos que tienen que entender que si se alinean a la derecha, compañeros, que si su futuro político es alinearse a la derecha, están contribuyendo a lo que hoy día está ocurriendo en el mundo, ¿no es cierto?, que es este tremendo impacto en el que se llama en el medio ambiente, ¿sí?, es decir, la disponibilidad de los sectores urbanos alineados a la derecha, no solamente en Bolivia, en América Latina y en el mundo, lo que van a hacer es acelerar los procesos de degradación, acelerar los procesos de desequilibrio medioambiental, y por lo tanto la derecha estaría encarnando el proyecto político que por la vía militar está ejecutado por el imperialismo capitalista entre Estados Unidos y la Unión Europea a través de la OTAN. Nuestra tarea por cierto, nuestra tarea y nuestra responsabilidad será discutir estos temas con la derecha. Queridos compañeros, nuestra batalla es la batalla de las ideas, nuestra batalla tiene que librarse en el campo de la deliberación. La derecha hoy día se ha replegado, se ha vaciado de ideas, de propuestas, está renunciando a las armas de la democracia para esgrimir las armas de la violencia, está dejando de tener argumentos para sostenerse democráticamente, porque no es un fenómeno solamente local, es un fenómeno global, hoy día hay una emergencia de una derecha fascista en Europa, en Estados Unidos, ahí está Trump, y en América Latina, y ahí lo tienen a Piñera, a Bolsonaro, a Duque, en Colombia, hay un fenómeno de derechización fascista en América Latina y en el mundo, y lo que nosotros tenemos que impedir es que la derecha, la derecha boliviana se fascistice, queridos compañeros, tenemos que impedir que se precipite y se echen los brazos del fascismo, nuestra tarea y nuestra responsabilidad, por lo tanto, es preservar la democracia en los contornos de la tolerancia, de la plurinacionalidad, en los contornos fundamentalmente del respeto a los otros, que es lo que no practica la derecha hoy, ni en Bolivia, ni en América Latina, ni en el mundo. Esa es una tarea histórica, es una tarea inmediata, es una tarea de emergencia que tenemos que hacer como fuerza progresista, como una fuerza popular, como un bloque popular nacional, como movimientos sociales, como pueblos indígenas. Disculpenme que me haya extendido en esta intervención, porque lo que nos queda para cerrar, queridos compañeros, lo que nos queda para el futuro, es preservar la existencia de nuestra propia familia, de nuestros hijos. Simplemente yo quería leerles algo que explica, no solamente los golpes de estado, las guerras, esta lógica de dominio, esta lógica de extractivismo, esta lógica de la supremacía civilizatoria desde el imperio norteamericano y sus aliados. Donald Ramsfield, el año 2001, cuando les hablaba a los soldados que estaban yendo a la guerra contra Afganistán, una guerra que la han perdido, ¿qué es lo que les decía? Lo que les decía es lo siguiente, a los soldados, tenemos dos opciones, o cambiamos la forma en que vivimos, o cambiamos la forma en que nosotros vivan. Jan Jan field, el secretario de defensa de la época, lo que dice, hemos escogido esta última opción, y es que debemos cambiar la forma en que los otros vivan, y a los soldados les dicen, sois vosotros los que nos ayudaréis a alcanzar ese objetivo, y desde el año 2001, Estados Unidos ha declarado la guerra al mundo, bajo esta lógica de obligarnos a cambiar, y no vamos a cambiar, no vamos a cambiar simplemente porque Donald Wangel, el socio mayúsculo de las grandes empresas y corporaciones transnacionales, así lo decida, o así lo decide el Pentágono, o así lo decida el presidente Biden hoy día. Lo que nosotros tenemos que decirles es, a nuestras bases, que nosotros más bien moralmente estamos obligados a que los otros cambien, es decir, a que cambien en favor de una cultura de convivencia, de tolerancia y de armonía con la madre tierra. Nuestra tarea como soldados de este proceso, como soldados del proyecto de emancipación, como soldados del proyecto de integración regional, es que los otros cambien para que todos podamos vivir en paz. Muchas gracias. Gracias.